Vengo a cantarte esta canción, es para ti mi amor Me nace del corazón, con todo mi amor Vengo a cantarte esta canción, es para ti mi amor Es para ti mi amor, me nace del corazón, es con todo mi amor Y vengo a decirte, que estoy enamorado, y me has correspondido, de tu amor Por eso quiero besitos tristes, que nacen del corazón Y que estos sentidos dulces, que alivien ese dolor Porque el día en que tu te fuiste, dejaste un gran dolor Y que solo puede aliviar los besitos del corazón Vengo a cantarte esta canción, es para ti mi amor Me nace del corazón, me nace del corazón, y es con todo mi amor Y vengo a decirte, que estoy enamorado, y me has correspondido, de tu amor Por eso quiero besitos tristes, que nacen del corazón Y que estos sean muy dulces, que alivien ese dolor Porque el día en que tu te fuiste, dejaste un gran dolor Y que solo puede aliviarlo, los besitos del corazón Y que solo puede aliviarlo, los besitos del corazón Por eso quiero besitos tristes, que nacen del corazón Y que estos sean muy dulces, que alivien ese dolor Porque el día en que tu te fuiste, dejaste un gran dolor Y que solo puede aliviarlo, los besitos del corazón Y que solo puede aliviarlo, los besitos del corazón Si mi amor Si mi amor El pacho es un teclavo El pacho es un teclavo